En Cuba existen lugares que aunque el tiempo y la destrucción social los han corroído pues no dejan de representar una parte importante de la historia del país. Hoy nos adentramos en la de uno de los almacenes más glamorosos del mundo que en la década del 50 no estaba en París o en Nueva York, sino en La Habana. Y nos cuenta esta historia la querida Lucy García, que le doy los buenos días. Muy buenos días, qué bonita está usted. Yo muy bien. Esa elegancia era la característica de los almacenes de los que nos va a hablar. Ay, qué belleza, Lucy, y qué pena. Sí, y qué pena que las nuevas generaciones no conocen de este lugar tan maravilloso que tuvo un prestigio internacional y fue una tienda maravillosa. Tenemos preparado mucho apietaje que afortunadamente tenemos en nuestros archivos aquí de Televisión Martín y vamos a compartirlo con ustedes hoy. Ya esto es tan largo que lo iremos tratando por etapas y daremos un viaje hacia la Cuba de ayer y nos iremos a la tienda del Encanto. Qué belleza. A ver, se me acompañan. Yo puedo ir. Pues sí, estás invitada y todos ustedes también. La tienda del Encanto fue establecida en 1888 en la esquina de la calle Galeano y San Rafael en la ciudad de La Habana, Cuba, por don José Solís, don Aquilino Entrialgo y don Bernardo Solís, bajo la firma comercial de Solís en Trialgo y compañía S.A. Esa pequeña tienda después se fue agrandando, se fue comprando las distintas parcelas o los distintos establecimientos que estaban alrededor hasta que ocupó en el Encanto, en 1949, todo lo que era el frente de la calle Galeano con San Rafael a un lado y San Miguel al otro. Llegando casi a la calle Águila, tenía casi una manzana en total. Pero el Encanto no era solo La Habana. En el 1936 ya existía la sucursal de Camagüey. En el 1948 se inauguró la tienda de Santiago de Cuba. Después hubo sucursales también en Holguín, en Santa Clara, en Cienfuegos y en Varadero. En 1958 ya habían agencias del Encanto en Guantánamo, Payamo, Manzanillo, Victoria de las Tunas, Puerto Padre, Ciego de Ávila, Santi Espíritus, Zahuala Grande, Caibarien, Matanzas y Guines. Posteriormente, el Encanto de La Habana fue reestructurado. En el 1948 se empezó la reestructuración de la tienda del Encanto. O sea, se cambió todo el interior y el exterior de la tienda sin cerrar un solo día para el cliente. Entonces, lo que se hizo también fue que todo el mobiliario de todos los departamentos se hicieron nuevos. O sea, se hicieron para no solo el que el cliente pueda ver la mercancía, sino que le fuera fácil el poder adquirirla. Al empezar a reedificarse los edificios existentes en 1949, se introdujo un nuevo concepto en el mobiliario, que era que la parte inferior de los mostradores eran de madera y la superior de cristal, para así realzar la exposición de la mercancía. En 1949 fue La Habana. Entonces se instaló aire acondicionado, lo cual no existía antes. Y una cosa muy particular que le agradaba mucho a los clientes era que teníamos perfume. O sea, se ponía en el aire acondicionado perfume y se cambiaba periódicamente. El Encanto de La Habana era una gran tienda por departamentos. El Encanto tenía cinco pisos para el público. En la planta baja era donde más departamentos distintos había. Estaba el departamento de caballeros, joyería, estaba también la perfumería, cosméticos. Estaban los libros, peletería de hombres, fotografías. O sea, la mayoría de los departamentos se radicaban en la planta baja. En el segundo piso estaba uno de los departamentos más lindos jamás existentes, que era el departamento de regalos. Estaba el departamento donde yo trabajaba, que era el sastrería, sombreros y el salón inglés. El Encanto presenta su nueva sección de sastrería. Century, el traje indispensable según la mejor tradición de la elegancia cubana. En drill 100 de puro lino. Y las telas. Las telas estaban separadas como telas blancas y telas de colores. También teníamos en el tercer piso casi todo era de señoras. Estaba el teenage para jovencitas, estaba el salón francés, el gran salón de mujeres, ropa interior, etc. En el cuarto piso estaba el club 21 para jovencitos, estaba el departamento de juguetes, uno de los más populares. Y claro, la peletería de niños. Y entonces en el quinto piso, donde estaban mayormente las oficinas, estaba el departamento de colchones, de cosas de casa. Inclusive después cuando vinieron los televisores, estaban los televisores Kate Hart. En esta Navidad de 1955, regale lo más moderno, un televisor Kate Hart. Ahora al alcance de todos los presupuestos. Es una distinción poseer un Kate Hart. Bueno, tan pronto empezó la televisión en Cuba, ya el encanto tenía televisores. También teníamos el departamento de discos en el segundo piso, donde estaba, bueno, era un departamento completo de discos. Había todo tipo de música, tanto popular como clásica. Tenían radios y tocadiscos. Pero había también un departamento que era en el quinto piso, donde estaba el departamento de cocina, donde tenía las mezcladoras, son BIM, todos los tipos de electrodomésticos pequeños de cocina que se podían comprar en los Estados Unidos, lo tenía allí en el encanto. En el segundo piso, donde estaba el departamento de regalos, había todo tipo de cubiertos finos, cubiertos de plata, vajillas de plata. También había copas y regalos de cristal de murano. O sea, las distintas exquisiteces del adorno de casas las tenían en el segundo piso. El departamento de propaganda de las tiendas El Encanto organizaba campañas publicitarias en las cuales eran usados diferentes lemas. Uno de los eslogans que el departamento de propaganda sacó fue que prestigie sus regalos con la etiqueta distinguida del encanto. Ese fue uno de los eslogans que más perduró, además de los otros, como ya es verano El Encanto, ya es invierno El Encanto y otro tanto que siempre era innovado continuamente por ese departamento. Las tiendas El Encanto eran distinguidas por un precioso logo. El logo de El Encanto era la dama y el caballero antiguo. Eso siempre fue desde que se instituyó El Encanto. Entonces, las etiquetas o los sellitos que se le ponían a los regalos, o sea, cuando se envolvían de regalos, eran a veces plateados y a veces eran dorados. Ahora, cuando se hacían los anuncios, casi siempre lo que era el nombre El Encanto era más bien puesto sobre un cuadrado o un rectángulo negro para que resaltara más el nombre del encanto. Lucy, hay que reconocer que todo ese lujo, esa cosa maravillosa quizás no era accesible para todos los cubanos, pero llegó un momento en el que el acceso a una economía en desarrollo llegó a ser exclusivamente y todos los artículos de lujo para un solo apellido de la isla, que fue el caso. Efectivamente. Bueno, yo te digo la verdad, yo cuando veo estas cosas me dan deseo de llorar. Sí, es triste. Porque yo fui una de esas niñas que se vistieron y fueron al encanto y mi familia no era rica. Por lo tanto, sí, uno podía establecer cosas a las que podía llegar en un momento a la que iba a poder llegar al mes próximo. Por lo menos había una esperanza de progreso que marchaba día a día. Me da una tristeza increíble, pero vamos a seguir hablando más del encanto porque lo merece. Y vamos a regresar en algún momento de la historia a tener toda esa posibilidad porque el pueblo cubano lo merece. Hacemos una muy breve pausa y continuamos recorriendo este lugar maravilloso y toda la historia que encierra con Lucy García después de esta pausa. Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en ISPASAT-1E que se encuentra 30 grados al oeste. Banda K-1. Frecuencia 12.052 MHz. Polarización horizontal. Banda K-1. Frecuencia 12.052 MHz. Usa la Internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí, a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios Fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo. Todo lo que cada cubano necesita saber antes de emigrar está en martinoticias.com. Artículos, enlaces y la información más completa sobre los cambios en la política migratoria entre los Estados Unidos y Cuba. Encuéntralo ahora mismo en Radio Martí y en las páginas de Martí Noticias en Facebook, Twitter y YouTube. Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook. Vamos a volar y lo hacemos por la historia, por un lugar maravilloso que no solamente le llevó a los cubanos la ilusión, también una empleomanía increíble, porque muchos cubanos se beneficiaron de trabajar en ese lugar. Lúcia. Efectivamente. Y tenemos muchas más cosas. Fíjate que vamos a hablar hoy del encanto y mañana también porque tenemos una revista anual, tenemos una novela que se ha hecho sobre el encanto. Y eso lo vamos a hacer mañana. Y eso lo vamos a hacer mañana. Pero de inmediato ahora vamos a seguir recorriendo esos almacenes que yo creo que fue una gloria que en Cuba existiera en estos lugares. Y lo repito, yo no era una niña bien, era una muchacha de un pueblo de La Habana y podíamos ir al encanto y teníamos esa posibilidad. El encanto también era reconocido por sus hermosas vidrieras. Era un desfile, era un desfile a ver las vidrieras. Eso era una cosa ya religiosa, de salir todos los fines de semana a ver las vidrieras del encanto. Porque semanalmente se cambiaba. Nosotros teníamos un departamento que era exclusivamente para las vidrieras. Un edificio aparte del encanto, donde se trabajaba continuamente en hacer las vidrieras para poder cambiarlas todos los viernes. Julio, el mes del encanto. Aproveche las rebajas durante la gran venta de liquidación de Don Julio. No se la pierda. La decoración interior de estas tiendas llamaba mucho la atención de los clientes. Y la tienda por dentro era, vaya, una cosa exclusiva, sinceramente exclusiva, porque teníamos cosas de distintos países. Lo mismo de Francia que de Italia. Teníamos muchas exclusividades y entonces, pues, todo el mundo iba, pues, nada, a ver qué era lo nuevo que había. Se pasaban momentos muy alegres, muy... Se satisfacía mucho el espíritu con solamente ir al encanto a pasar un par de horas. Era maravillosamente bien, porque veía además las muchachas tan bien vestidas, tan bien maquilladas, tan atractivas, que todas le parecían bonitas a uno. Esta muchacha que aparece en el folleto soy yo, hace unos cuantos años. El encanto tiene espléndidos juguetes para niños y niñas de todas las edades. Muñecas italianas, de fina pasta con ojos movibles y pelo natural. Trenes eléctricos American Flyer. Cadillac con pedales de sólido acero con luz y fotuto. En el departamento juguetes era una maravilla ver esos venadictos colgando del techo y toda esa serie de especialidades que se hacían en todos y cada uno de los departamentos. Cada departamento tenía su propia... a vaya personalidad. Olympic, un zapato joven para el pie joven, hecho en suave piel de becerro, carmelita o negra, con gamusa blanca, un zapato de singular elegancia. Exclusivos zapatos Naturalizer. Entallan bellamente sus pies, elegantes y cómodos, en piel, gamusa o charol. La empresa tenía oficinas establecidas en New York y París y también agentes de compras en Londres y Nápoles para así poder tener los materiales y artículos de calidad producidos en todo el mundo. Pero la oficina de Nueva York precisamente también se dedicaba a hacer propaganda del encanto al turismo americano. Nosotros tenemos inclusive copias de anuncios que salieron en la revista Vogue desde el año 1930 y 1935. Entonces aquí en Miami se puso una valla anunciando el encanto en la calle 36 de Nápoles y la avenida 32. El encanto ofrecía mercancía de diferentes partes del mundo, incluyendo a la de Estados Unidos. Bueno, en la mercancía, como dijimos antes, había mercancía del mundo entero, pero claro, la cercanía de los Estados Unidos hacia Cuba, además del gran turismo que existía, así es indispensable de que muchos de los letreros y muchas de las propagandas fueran inglés. Entonces teníamos, precisamente en el quinto piso, se daban clases de inglés a todo el empleado que quisiera ir. Era más bien voluntario, aunque veía con agrado a la empresa de que uno pudiera hablar el idioma. El encanto era visitado por figuras y personalidades del mundo artístico nacional e internacional. La visitaban muchos artistas de Hollywood y muchas personalidades porque tenían solamente la opción de muchos productos de comprarlos solamente en París o en La Habana, no inclusive en los Estados Unidos. Y hay una anécdota sobre, vaya, muy simpática sobre lo de los artistas de Hollywood. Entró una muy buena clienta allí en el encanto, en el departamento de Caballeros, y se dirige a un joven que estaba allí, igual que todos los empleados, vestidos de traje, cuello y corbata, y le pregunta sobre un artículo y el individuo, en muy mal español, le dice que lo sentía mucho, que él no hablaba español. Y la señora, vaya, casi indignada, se dirige al jefe del departamento, le dice, ¿cómo es que ustedes tienen a un vendedor que no habla español? Le dice, bueno, señores, que ese señor no es un vendedor. Ese es el artista de Hollywood, Tyron Power, que está ahí con su amigo César Romero, comprando corbatas italianas. Además, las tiendas tenían sus propios talleres, donde se confeccionaban la mayoría de la ropa de vestir y de casa. Entonces teníamos, en la parte contigua al edificio de tienda, estaban los talleres. En esos talleres, parte de los talleres, porque había nosotros en Allesterán, se confeccionaban y se arreglaban la mercancía que luego se vendía, porque la mayoría de las ropas que se vendían en El Encanto era hecha allí. El Encanto tenía, inclusive, hasta fábrica, tenía una fábrica de perfumes propios. En el día de San Valentín, qué mejor regalo que una caja de finas medias de mujer. El Encanto tiene siempre, a precios justos, las medias de más fina y prestigiosa elegancia. O quizás, una exquisita colonia para hombre, cordón verde de Cotí. Y así también teníamos, por ejemplo, en la cuestión de los perfumes, que teníamos exclusividad, claro, en los perfumes de Christian Dior, pero al mismo tiempo teníamos a Jean-Mier Montiel, y una infinidad de perfumes que eran exclusivos de El Encanto. Porque teníamos nuestra propia fábrica de perfumes en el barrio de Allesterán, que proporcionaba también una colonia que fue muy famosa en Cuba, que era la colonia El Encanto, que lo mismo lo usaban hombres y mujeres. Y fue tan famosa que luego, inclusive, después que desapareció El Encanto, se produjo en Puerto Rico. El Encanto era mundialmente conocido como el centro de la moda en este hemisferio, siendo visitada por personalidades del comercio, la farándula, la política y la moda. El Rey de Bélgica, Maurice Chevalier, Mary Martin, Lana Turner, Ab Garner, Errol Flynn, Tyron Power, William Houghton, Pedro Vargas, Miros Lava, María Félix, y muchísimos más. Lucy, es imperdonable el hecho de ver lo que fue en esa época, esa tienda tan espectacular que estuvo en Cuba y lo que vino después. Efectivamente, mira, hoy en día la disposición para los que están en, las personas que están en Cuba, desconocen, porque los que viven aquí ya saben que aquí son lugares que los que le llaman shopping center, pero hubo una época en que estas tiendas por departamento, donde una sola tienda tenía diferentes pisos, y tú lo encontrabas todo. Yo recuerdo de mis visitas al encanto, que por ejemplo, cuando llegué a Estados Unidos, la tienda que más se me pareció era Macy, que la tenemos aquí, pero en los shopping centers. No, aquí en los Estados Unidos, en Nueva York, es de muchos pisos lo mismo que era el encanto en Cuba, y de verdad que era algo espectacular. Incluso por experiencias personales, familiares, muchas de las chicas de la familia, en aquel entonces cuando yo era una niña, que tenían títulos universitarios, y manejaban ya hasta su automóvil, dejaron sus carreras para ir a ser dependientes del encanto. Era como todas las mujeres estaban tan bien vestidas, y tan hermosas, y tan bien maquilladas, era como una carrera de modelo ser dependiente del encanto. Qué lindo, Lucy. De verdad que sí, son recuerdos muy bonitos, y vamos a seguir con ellos. Claro que sí, es algo que merece la pena, porque el castrismo lo que le quiso, le instauró en la mente a los cubanos, que eso era algo malo, negativo, y es todo lo contrario, señores. Eso es la muestra del desarrollo económico de un país, del desarrollo social de un país, algo que toda sociedad merece, y los cubanos no están exentos de ello. Gracias, Lucy. Te espero entonces mañana, para seguir conversando acerca de esta tienda maravillosa, que no nos pueden borrar de la historia, que no nos pueden quitar, porque tú dices que hasta una revista, que los mejores diseñadores, las mejores marcas estuvieron allí. Así que merece la pena que sigamos hablando mañana, acerca del encanto y su historia. Les invito ahora a que hagamos una muy breve pausa, con Joana Andrés, que está listo con las informaciones. En cinco minutos regreso, y continúo con ustedes hasta las 10 de la mañana. A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,335, en los 7,365 y en los 9,805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.